Tenemos música, tenemos de todo, desde la ciudad de Vicente López, transmitimos en el ciento cinco nueve del dial, Sónica ciento cinco nueve, FM Sónica, sentimiento inexplicable, quédate con nosotros, seguí escuchando, Sónica, Sónica, Buenos Aires Radio Station, finalizamos, espacio publicitario. Estimado público, a partir de este momento comienza la caravana del ascenso. La caravana del ascenso. Un programa con diez años al aire en forma ininterrumpida, que tiene de todo, información, entrevistas, estadísticas, debate y la noticia al instante. Te contamos todo lo que quieres saber de tu equipo del ascenso. Con la conducción de Mariano de Luzuriaga, co-conducción Ariel Aristimuño, panelista Gabriel Cisro, producción Nicolás Lobadina. Todo esto y mucho más, a partir de ahora, y hasta las veintidós, siempre por FM Sónica, ciento cinco nueve. Llegó la caravana del otro día, llegó la caravana, no para de bailar, llegó la caravana, me voy de gira, llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Una noche muy sincera con los perros de testigos, la seguí como diez cuadras, ella no quería parar. Dejo, no me pidas que te hable, porque no te quiero hablar. Sol, sol, solo con los perros de testigos, solo como el muerto del cajón. A lo mejor, voy a pasar la caravana, una caravana conquistó mi corazón. Llegó la caravana, del otro día, llegó la caravana, no para de bailar, llegó la caravana, me voy de gira, llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a la caravana del ascenso. Aquí estamos, aquí estamos en un nuevo programa del ascenso, sí señor, en el programa en donde nos remitimos a todo lo que tiene que ver con el fútbol sabatino, con toda la información. Y bueno, hay que hablar, la verdad, lamentable hecho lo de La Ferrere, estamos consternados por todo lo que ha pasado en el estadio de La Ferrere, cuando enfrentaron a Doxud. La verdad que nosotros estamos manifestando permanentemente que cesen los hechos de violencia, que no continúen, pero la verdad que cada vez que pasan este tipo de situaciones, a nosotros no se encuentra en un momento de tristeza, en el cual la impotencia se hace presente. La verdad que lamentablemente, nuevamente tenemos que hablar de este tema, arrancar mencionando este tema, no hablar de fútbol. Hoy jugó la Ferrere, empató 0 a 0, pero eso quedó a un lado, de acuerdo a lo que pasó en el enfrentamiento entre Doxud y La Ferrere, que no terminó el partido, también por todo este tipo de incidentes. Se venía a venir, por lo que había pasado en abril del año pasado, cuando en la cancha de Doxud se enfrentaron también con piedrazos frente a los dirigentes de La Ferrere. La verdad que un hecho delictivo, donde, bueno, en los diarios ayer titulaban sanción ejemplificadora. Yo creo que la sanción no es ejemplificadora, esto es tapar un apendicitis con una curita. La verdad que lamentablemente el que se perjudica es la familia, aquel trabajador que se levanta a las 3 de la mañana y tiene que dejar a su familia hasta las altas horas de la noche, sobre todo en el conurbano, donde se precisa quizás más efectivo porque hay una familia numerosa. Perjudican a él, que paga una entrada buscando el dinero. Quizás a veces le regala una entrada a su hijo y no come. Y la verdad que al que perjudican es a él, con una medida extraña, porque lo hacen jugar a La Ferrere sin público en otra cancha. Pero, ¿los perjudicados quiénes son? ¿El verdadero hincha? ¿Aquel que hizo desmanes? ¿Quién es el perjudicado? Bueno, ya vamos a estar hablando de este tema. La verdad que lamentable tema para hablar, para arrancar el programa. Pero que quede para pensar, ¿no? Que quede para pensar en dónde estamos parados, ¿no? Porque quieren hacer una medida ejemplificadora en la cual perjudican a los que trabajan en el club, al que abre la puerta, al que es el utilero, al que tiene un sueldo de acuerdo a la recaudación. Bueno, recordemos a la gente que La Ferrere es uno de los que más recauda en la primera C, y en algunos casos más que la B metropolitana. Esto perjudica realmente a todos aquellos que son trabajadores y aquellos que son hinchas y no van a hacer violencia. Pero vamos a estar hablando de este tema en profundidad. Yo creo que es un tema para debatir ampliamente. Antes de empezar a hablar de este tema, bueno, lo saludamos a Sergio, que nos está operando desde el otro lado, y también, bueno, al co-conductor del programa, el señor Ariel Aristimonio. Ariel, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso. Muy buenas noches, Mariano. Muy buenas noches, Sergio. Sí, lamentable lo que decía La Ferrere, adhiero totalmente. La verdad que, bueno, estamos frente a un hecho donde se prevé, había que preverlo, ¿no? Porque lo que había pasado en Doxud en abril del año pasado, la verdad que nos había consternado a todos, y era casi obvio que iba a pasar algo, pero no de esta magnitud, en donde, bueno, hechos en los cuales hasta se ha tirado a un policía del caballo y se lo ha fajado, como se decía, también un preso que estaba con el precinto y que llegó a agarrar un arma de fuego apuntándole a un efectivo. La verdad que yo creo que hay que erradicar esto y que hay que hacerlo en conjunto, ¿no? La dirigencia, la policía, la previde, todo, todos, todos en conjunto. Pero sí, como lo decíamos anteriormente, vamos a estar hablando de este tema, lamentablemente, casi todo el programa quisiera hablar de fútbol, que la verdad que es lo que nosotros venimos a hacer, pero nos llevan a esto, nos llevan a esto y tenemos que estar hablando de este tema. Sí, aparte hay un tema con el tema de la Ferrere, que esto se podía prevenir. También yo creo que cada uno sabe dónde trabaja la barra de la Ferrere, qué combis manejan. Me parece que estamos, por el lado del periodismo, estamos un poco cansados ya que la gente, la autoridad competente haga oídos sordos y haga la vista gorda para erradicar a los violentos, porque en definitiva el que sale perjudicado es el socio, el hincha. La Ferrere, al no hacer las veces de local, prácticamente se puede ir a la quiebra. Sí, la verdad que sí. Bueno, es un hecho lamentable. Bueno, tengo que decir también, hay que seguir hablando de este tema, no salimos de la vaina por seguir debatiendo sobre este tema, pero también lo tengo que presentar acá al amigo, al colega, al productor general del programa, Nicolás Lobadina. ¿Qué tal, Nicolás? Una breve reflexión de lo que pasó en la Ferrere, para así arrancar el programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, la verdad, lamentable lo que pasó, sobre todo por lo que tengo entendido, fueron hinchas, fueron hinchas, no solo barras los que quisieron ingresar, y a priori la policía no fue la que agredió a los hinchas de la Ferrere, sino que fueron los hinchas los que agredieron a la policía. Bueno, estos no son hinchas, son delincuentes. Claro, esto no es el hincha genuino que... No es el socio de la Ferrere, el socio genuino que va a todos los sábados a... Hinchas quiere a su club, hincha quiere a su club, estos son malvivientes. Sí, sí, o sea, la Ferrere no es el único antecedente que tiene de esta índole, tuvo muchísimos episodios, pero no la tiene que pagar el hincha. La verdad que no, bueno, pero ya vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con este tema, ahora sí, nosotros nos vamos a ir a lo que tiene que ver con los títulos. Ahora, en la caravana del ascenso, estos son los principales títulos de la semana. La caravana del ascenso. Tras los incidentes en la Ferrere, jugarán sin público, fuera de su estadio, todo el campeonato. Nuevo reclamo a Deportivo Merlo, piden 50.000 dólares por los derechos federativos de Bravo, podría haber otra quita de puntos. En Itunsaicó, los tres primeros partidos de local serán sin público. Aparecieron pintadas amenazando a los jugadores en el estadio de Villa San Carlos, luego de perder el Clásico con Acasuso. Alfaro, muy cuestionado en Platense, si no llegan los triunfos, tienen las horas contadas. Morón festejó ante Almirante y se prende en el torneo. Todos los jueves a partir de las 20 horas por FM Sónica 105.9 y por www.fmsónica.com.ar Escucha La Caravana del Ascenso, con la conducción de Mariano de Luzulaga y gran equipo. La Caravana del Ascenso, en sus primeros 10 años al aire. Llegó la caravana del otro día, llegó la caravana, no para de bailar. Llegó la caravana, me voy de gira. Llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Una noche muy sincera. Muy bien, volvemos. Volvemos y lamentablemente no podemos hablar de fútbol. Es triste, ¿no? Es triste lo que pasó, es triste todo. Bueno, pero sí, vamos a hablar... Estas cuestiones, estas cosas a veces nos agarran en el momento más desprevenido. O sea, no los... La verdad, sinceramente, no nos imaginábamos que, más allá del que era rival de turno, era DOCSUD y hay un antecedente previo. Tampoco nos imaginábamos con el correr de la rutina, con el correr del día, que iba a pasar este evento de semejante índole. Me parece que es muy triste. Es muy triste porque nosotros que vamos a cubrir a cada estadio, le tenemos un gran respeto a la Ferreria y a las canchas, que la verdad que a veces son de difícil acceso, pero nos atienen tan bien. Sí, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? No, los clubes no tienen nada que ver. Para llegar a esta medida, los clubes no tienen nada que ver. Los clubes, a ver, los clubes sí tienen que ver cuando encubren a estos delincuentes. Sí, totalmente. En este caso sí tienen que ver. Si hay una complicidad, entre comillas, porque esto, en un club chico, o en cualquier club, se conocen todos. Entonces, si esta gente tenía permisividad para hacer lo que quiera en el club, la verdad que hay una complicidad criminal, ¿no? Porque, bueno, lo que hicieron habla de criminales, habla de personas irracionales, ¿no? También esto tiene un costo político dentro del club. O sea, me parece que el accionar de estos, muy, entre comillas, hinchas, anarianos son hinchas, son delincuentes, como mencionábamos antes, es para querer quizás voltear al presidente de la institución, en este caso de la Ferrere. La verdad que hay que ver con el transcurso de los días qué va a pasar, pero yo, la verdad, sinceramente no quiero dejar de mencionar que esto es muy... Es un golpe duro para el fútbol de ascenso, porque este tipo de clubes, al periodista que cubre el ascenso, que es el que hace más a pulmón la tarea periodística, le golpea mucho. A ver, aparte de todo eso, no tienen recaudación en el club. ¿Qué cosas pasan? No tienen recaudación. Porque al jugarse en público no tienen recaudación, un club que te está metiendo 5.000 personas por partido, yendo bien o yendo mal, no tienen recaudación. Atenta en contra de los jugadores también, porque, bueno, psicológicamente esto golpea un poco, tienen que ir a jugar a otro estadio. Hoy jugaron en Villadal, miren, empataron 0 a 0, con talleres de... Ya vamos a estar dando los resultados. Atenta también en contra de, bueno, los que relatan, los que son partidarios, porque son los periodistas partidarios que también son hinchas de la Ferrere, que tienen que movilizarse hasta Campana, de la Ferrera a Campana. Hay muchos en horarios laborales, etcétera, etcétera. También hay una cuestión que... El costo también. El costo del viaje. El micro de la cancha. Sobre todo de la cancha. Más allá que la recaudación, haciendo la PS de la Ferrere local, va a quedar para la Ferrere, pero va a haber un porcentaje también para Villa Dálmine, el costo del alquiler de la cancha. También sacando el episodio de violencia, va a pasar lo mismo que prácticamente comerlo. Comerlo es otro tema, que es una deuda más económica, y es en dólares. Pero si nos ponemos a comparar lo de la Ferrere, lo que pasó con los episodios de violencia totalmente repudiables de nuestro espacio, y la deuda económica en Deportivo Merlo, ya los 100.000 dólares de multa impuesto por la FIFA, y la FIFA le pone otra multa de 50.000 dólares por derechos federativos de un jugador, que es en este caso de Bravo, Merlo es próximo también a presentar una quiebra. Y para mí esto ya es atentar contra los clubes de bajos recursos, porque ni Merlo ni muchos clubes de nuestro ascenso tienen el sustento económico para afrontar este tipo de gastos. Es imposible. Y la Ferrere que prácticamente el 90% de la recaudación del patrimonio del club, por así decirlo, lo beneficia a través de toda la recaudación, cada partido que hace las veces de local, entonces estamos en un serio problema. Para mí no es la sanción ejemplificadora, para la Ferrere para mí la sanción ejemplificadora sería a estos delincuentes que tienen el carnet de socios y lo tienen al día y pago, y no se sabe por qué lo tienen al día y pago, al día y la verdad no se entiende cómo lo tienen al día. Ellos tienen que pagarlo. Lo tienen al día por la complicidad que tienen en muchos casos por la parte política los dirigentes. Esto es un feedback que tienen los dirigentes con los barras, con los malvivientes. Esto no es hincha. A ver, separemos un poco. El hincha es el que va a ver el equipo, alentar, amargarse, alegrarse, quizás con el folclore del fútbol insultar a sus rivales, pero en forma de folclore, ir a su casa y descansar. No, salir de la cancha a tirar una piedra, a generar violencia. O tirar la piedra en esa misma cancha. O saltar el alambrado, pegarle a los jugadores, etc. A ese hincha genuino, a ese socio genuino, se le pide siempre que tenga la cuota al día, si no, no puede ingresar al estadio. Entonces, me parece que somos muy desiguales. La verdad que sí. Bueno, un saludo. Vamos a hacer catarsis un poco hoy con el tema de lo que tiene que ver con la violencia. Un gran saludo a Rosa y Alfredo, que mañana están viajando a sus vacaciones, merecidas vacaciones para Rosa y Alfredo. ¿A dónde viajan? Viajan a la costa. Están viajando a la costa. No le damos datos a la gente, pero sí, viajan a la costa. La verdad que... No, diga la... La verdad que... No se puede decir la ciudad para que la... Capaz para que la gente vaya. Lo que pasa es que si no, le van a pedir muchos autógrafos. Ah, bueno. Un gran saludo. Bueno, que tengan un buen viaje y bueno, los estamos esperando. También pusimos un poco de paño frío a todo lo que tiene que ver con este tema de la violencia que la verdad que nos tiene consternados. Hoy hubo partidos. Tenemos los resultados. Hoy hubo algunos partidos. Primera vez Metropolitana. El empate entre Merlo y Almagro 0 a 0. Lo he dicho, en la cancha Villadalmine, el Deportivo La Ferrera empató 0 a 0 con Taller de Remedio Escalada. Fue victoria para Defensor de Cambaceres 2 a 1 ante Defensores Unidos de Zárate. Abrió la cuenta, la visita con el gol de Facundo Algan y Arás a los 20 minutos del primer tiempo. Y dos goles seguidos al finalizar el primer tiempo. Consiguió Defensor de Cambaceres Nicolás Kirchner a los 45 del primer tiempo. Y ya en tiempo de descuento, 46 minutos para Walter Godoy consiguiendo el segundo. Esto todo fue en el primer tiempo que le dio la victoria a Cambaceres por 2 a 1. Y también fue final en el Bajo Verano. Excursionista le ganó 2 a 1 a Luján. Moreira arrancó el marcador a los 16 minutos para excursionistas. El empate lo consigue el lujanero a los 44 minutos del primer tiempo. Adrián Maldonado hizo ella la victoria de Excursio a los 22 minutos del segundo tiempo. Darío Carpintero consigue la victoria al conjunto de Bajo Verano. Estos fueron los partidos que se jugaron hoy. Después, próximamente, ya vamos a dar los competes, que son las estadísticas. Vamos a recordar a la gente que hay fecha entre semana, la primera vez en Metropolitana. Sí, ya vamos a estar mencionando todo lo que tiene que ver con las estadísticas. Nosotros tenemos, en teoría, un invitado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No develemos nada todavía. Hay que esperar. Partido de Excursionistas se jugó en lo más hermoso. O sea, la cancha de JJ Urquiza parece que no está habilitado ese estadio. Hay problemas en ese estadio. No quieren habilitarlos. Bueno, esa institución tuvo problemas de drogas hasta hace muy poco. Sí. Problemas serios, ¿no? Problemas para inhabilitar un estadio, ¿no? Uno de los pocos estadios de Capital Federal que está inhabilitado para disputar el fútbol de ascenso. Pero hay que hablar de todo, ¿eh? Hay que hablar de todo. También lo mencionábamos en los títulos. Bueno, lamentablemente tuve un furcio, ¿eh? Como debe ser. Empataron Villa San Carlos y Acasuso. Bueno, un gran saludo para la gente de Acasuso. Muy contento. Estaba el señor Gulozano al otro día. Me mandó un mensaje de texto que estaba feliz de haber empatado en el minuto 93. Empataron. En el minuto 93. Con un jugador menos, ¿eh? Acasuso es de conseguir un gol en minutos 93, 94, 95. Sí, la verdad que sí. Muy feliz. Muy feliz estaba. Pero bueno, fue empate. Tampoco es para alegrarse tanto. Un gran saludo. Lo que decíamos en la previa, vamos a ver si tenemos la palabra de algún protagonista, perdió con Riestra en condición de local y perdió bien. Y perdió bien. Pudimos ver el partido, seguir las alternativas de ese encuentro. La verdad que, ojo con Riestra. Sí. Ojo con Riestra. Tiene buenos jugadores. Soto juega muy bien. Bueno, el tema con Riestra también, a mi parecer, es muy similar a la Guaya Urquiza. O sea, Riestra se formó muy bien el año pasado, en la primera C. Y lo está manteniendo, le está manteniendo los resultados, se le están dando los resultados en estas tres fechas. Sí, en estas tres fechas que lleva el torneo de la plena B metropolitana. En tanto, hay un platense que es muy dubitativo, con un técnico que está muy cuestionado. Ya en la tercera fecha, muchachos, falta muchísimo para que termine el campeonato. Y ya hay un técnico cuestionado en la tercera fecha. Me parece que suena mucho, pero hay urgencias. Un club como Platense tiene urgencias de ascender. Y sería la lógica, dentro de lo que son los hinchas, que el técnico esté cuestionado. Para mí es muy prematuro tirar un cuestionamiento hacia un director técnico con una tercera fecha jugada. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto no tiene que ver tanto con un director técnico. Viene de las magras campañas que hizo Platense. Tiene más que ver con algo acumulado, con años de frustraciones de no poder ascender, que es lo mínimo que espera el hincha calamar, el ascenso a la B nacional. Quizás no tanto tiene que ver con la mala campaña de Roca Alfaro. Roca Alfaro está, entre comillas, pagando el plato roto de otras campañas. Aunque también está, digámoslo, porque es cierto, también está haciendo agua el equipo de Platense. Está jugando muy mal. Entonces tiene que dar un golpe de timón. Y creo que se trajo menos que el año pasado. Podríamos decir también que, por ejemplo, el partido con Almirante de Brown quizás no lo merecía perder. Platense, para mí, no lo merecía perder. Pero el fútbol no entiende el tema de merecimientos. Y los hermanos Díaz dieron vuelta al marcador para el conjunto Milrayita. Perdón, para el conjunto La Fragata. Que está bien. Platense también padece esto de no merecer perder. Pero, en este caso, con Riestra, perdió bien. En el partido que al menos estuve cubriendo, que es en Deportivo Armenio-Atlanta, también puedo decir que Atlanta perdió bien. Hay partidos... Un equipo raro el de Armenio. Un equipo raro el de Armenio. Que no ganaba, que no jugaba bien. Que Federico Domínguez estaba muy cuestionado también. De hecho, cuando terminó el partido hubo una reunión que, igualmente, la continuidad hasta el momento está asegurada, por así decirlo. Pero Armenio no venía bien, no venía cosechando triunfos. Y encontró una Atlanta que, la verdad, no se sabe a qué fue a jugar a Mashuit. Porque... Quizás le pesa un poco el traje de candidato, directamente. Sí, sí, sí. Capaz padeció eso, pero lo que me llamó la atención es que no hubo volumen de juego. Y entre la charla, pospartido, con demás periodistas y... Sí, la verdad que, bueno, uno tiene que encontrar todo lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Porque quizás un equipo de Atlanta que está con el tema de decir, bueno, somos los candidatos, no somos los candidatos. La presión, ¿no? La presión quizás le va a jugar en contra. Yo creo que Atlanta, si por más que algunos quieran y otros no, candidato es por todo lo que... Por sobre todo por todo lo que compró. Pero me parece que, es lo que decís vos, no tiene que pesar... Si Atlanta quiere cosechar resultados positivos, no tiene que pesar el traje de candidato, el acoplamiento del equipo es fundamental. El lineamiento, o sea, pulir entre las líneas y que estén afianzados es fundamental. Pero ya estaremos hablando de Atlanta. Sí, hay que hablar también de lo que... De otros equipos, ¿no? Barraca Central, estuvimos en el partido frente a Defensores Belgrano. Un equipo de Barraca Central que hay que tener en cuenta que puede llegar a dar muchas satisfacciones a sus hinchas. Hay que decirlo porque le jugó de igual a Defensores Belgrano, sobre todo en el primer tiempo. Sobre todo en el primer tiempo que Defensores Belgrano le costó mucho encontrar el espacio para poder llegar a la igualdad. Arrancó perdiendo. Muy buen trabajo de Joaquín Marcos en la mitad de la cancha. El ex Fénix, gran tarea junto a Carlos Arce que fue el que marcó el primer gol del encuentro. Pero están raramente bajo aquí los que son los delanteros. Alfredo Ábalo fue sustituido. Abel Soriano no jugó tan bien. Y Víctor Piris Alvis, aquel jugador que fue estrella de Defensa y Justicia en el campeonato donde ascendió River Plate en la B Nacional. Es una sombra, es una sombra de lo que fue. Hay algunos buenos trabajos en la mitad de la cancha pero falta la definición. Estos son goleadores, los tres que mencionábamos. Y en el bajo Núñez se sumó un punto. Hay que decirlo, Defensores Belgrano revirtió lo mal que había empezado en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue otra cosa. Hay que decirlo también, mejoró ostensiblemente de lo que había sido la primera parte. Buenas tareas de Juan Manuel Sosa. Y todo lo que tiene que ver con Defensores Belgrano que también falla en la definición. No está fino Diego Gamarra. Y Lucas Buono juega de espaldas al arco intentando bajar alguna pelota. Y también en muchos centros aéreos se repiten. Otro excelente trabajo de Fernando Enrique. Que es de los más regulares que tiene este conjunto de Fito de la Pica. Que también puede llegar a ser protagonista. Nosotros, ahora sí, con la primera media hora del programa y arrancando a hablar de fútbol, hacemos una breve tanda y cuando regresemos, que tenemos más de la Caravana del Ascenso. No cambies el dial, mi querido amigo. Finalizó el primer tiempo. Estamos aquí en vivo y en directo. No cambies el dial. Hay mucha más información en la Caravana del Ascenso. Luego de estas sugerencias. Si querés construir tus sueños, hacer reparaciones y tener la mejor calidad al comprar y al mejor precio, no lo dudes. Vení a Ferretería Carlos Gardel, en Avenida Salvador María del Carril 2245, Capital Federal. De lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8.30 a 18 horas. Somos la imagen de tu satisfacción. Nosotros los hinchas. ¡Correte vieja! Una te pido, lo vas, una te pido. ¡Marca el 7! ¡Marca el 7! Escuchamos la Caravana del Ascenso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pon el huevo! Comunicate con nosotros. 4-8-38-17-44. Búscanos en las redes sociales. Facebook. La Caravana del Ascenso. Twitter. Arroba Caravana Ascenso. Si querés mandarnos un mail, lo podés hacer a la Caravana del Ascenso arroba hotmail.com. Todas las notas de La Caravana del Ascenso, encontralas en la Caravana del Ascenso punto blogspot punto com. ¡Vamos! 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 Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando, tengo un lugar reservado, tiene cementerio, el cielo, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. En la calle quiero estar, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar, en la calle quiero estar. ¡Oh no! Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. El cielo, el cielo, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. En la calle quiero estar, en la calle quiero estar. ¡Oh no! Por las noches tengo que robar para comer, este mundo no me ofrece nada que perder. Todos me quieren ver muerto, todos me quieren ver muerto, todos me quieren ver muerto, todos me quieren ver muerto por la policía. ¡Oh no! Sé que me están esperando, quizás estén a mi lado, todos quieren que termine en el cementerio. ¡Oh no! El infierno, el cielo, el cielo puede esperar. El cielo, el cielo puede esperar. ¡Oh no! El cielo, el cielo puede esperar. ¡Oh no! El cielo, el cielo puede esperar. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El cielo, el cielo puede esperar! ¡Oh no! www.fmsonica.com.ar Escucha La Caravana del Ascenso Con la colección de Mariano de Luzulaga Y gran equipo La Caravana del Ascenso En sus primeros 10 años al aire Llegó la caravana De otro día Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Te voy de gira Llegó la caravana No vuelvo nunca más Una noche muy sincera Con los perros de testigo La seguí como 10 cuadras Ella no quería parar Dejo no me pidas que te hable Porque no te quiero hablar Sol, sol, sol Con los perros de testigo Solo como el muero de Japón A lo lejos de pasar la caravana Muy bien, volvemos nuevamente al estudio A lo que tiene que ver con el fútbol Y lo decíamos en la previa Tenemos gente amiga Gente que compartimos Cuando vamos a los estadios Y la verdad que nos hacen sentir muy bien Y bueno Ahora estamos tratando de retribuir Todo esto Con grandes amigos Está con nosotros Gustavo Nicoló Vocal titular Y Marcelo Santoro Jefe de prensa Del club Atlético Atlanta ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo están amigos de Atlanta? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, yo soy Gustavo Bien, perfecto Estamos tranquilos acá Sí, bueno Buenas noches a todos los que están del otro lado escuchando Y bueno Agradeciendo el gesto de Mariano Y de Ariel Y bueno Uno tiene una cierta amistad Y estamos acá para Para tener una charla entre amigos ¿No? La verdad que es lo que queremos Sí, nosotros queremos hablar de las instituciones Nosotros le estamos abriendo el espacio A todos los clubes Para que cuenten Cómo están socialmente Porque futbolísticamente quizás Lo pueden ver en una página Lo pueden escuchar por radio Pero a lo mejor En lo social En lo económico En las obras En lo que tiene que ver con el socio Etcétera, etcétera Bueno, arranco Hablando de lo que tiene que ver con el crecimiento De este Atlanta Que está siguiendo un proyecto Que está continuando Obras Cuéntenme un poco Cómo está en lo social El tema de la sede Todo lo que tiene que ver con lo institucional Bueno, sí Estamos en pleno crecimiento Y bueno Se realizan muchas cosas a la vez A veces Un poco desordenado Pero el crecimiento es constante En mi caso Yo estoy más en la sede social Bueno, se ha renovado El gimnasio Por completo Iluminado Cerrado Porque en invierno Hacía frío Mejorado todo el ingreso La administración Nueva La hemos mudado ahí Mejoramos un poquito Los pisos Y Ya se hizo un vestuario Íntegramente nuevo De damas Y se está terminando El de varones Bueno, además De las De las obras más importantes Que es La pileta de natación Por supuesto Que está en su etapa final Este Y Se están comenzando Los trámites Bueno, ya se comenzaron Los trámites De De habilitación Que es un poco engorroso Y Y También Este La obra de 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 climatización La verdad que bueno Hablar De lo institucional En Atlanta Es algo que Nos llevaría Un tiempo Sí Algunas preguntas También De lo futbolístico A Marcelo Que también está Cerca O quizás Él está más empapado Porque la gente Además de leerlo En las páginas Quiere saber muchas cosas Una Una campaña Mediocre A mala El año pasado Se va a revertir Este tema De De las contrataciones Bueno A nivel Director técnico Algunos jugadores Se sentaron a hablar Con la subcomisión De fútbol Ustedes Sí, qué tal Bueno, mirá Es verdad Venimos de un De un periodo A un campeonato Anterior Donde A prima facie Pintaba Como Muy posible Para nosotros Habíamos mantenido La base Con un técnico Que había trabajado Al final del campeonato Anterior Y bueno Se fue el técnico Nos quedamos A la deriva Sobre el inicio Del campeonato Y una serie De errores Hay que hacer autocrítica También Nos llevan A un muy mal Campeonato Que nosotros Lo sufrimos Desde el lado Dirigente Y también Incha Se afrontó Este campeonato Con la mentalidad De revertir Todo lo malo Que se había hecho El torneo Anterior Rescatamos Algunas cosas Pero pusimos Mucho énfasis En no volver A repetir Los errores Que nos llevaron A una situación No deseada Por todos nosotros Se evaluó La contratación De un técnico Con experiencia Un técnico Con Con pergaminos Ya que Seale Tiene tres ascensos Directos Y en base A un técnico Nos pusimos De acuerdo Para una serie De jugadores Que son del gusto De él Y apostamos Realmente A coronar Un logro deportivo Que va Acompañado Perdón Por el crecimiento Institucional Que tienen que ir Muy juntos Los dos La verdad Que bueno Es como El día y la noche De la campaña Anterior Porque quizás Vos me lo estabas Mencionando Si Ale tiene Campeonatos ganados Hay jugadores De renombre Y el año pasado Quizás A lo mejor Esto se debió A que había Un presupuesto menor No lo sé Eso me lo vas a decir vos Se trajo A un técnico Como Capria Que no tenía Ningún antecedente En relación A títulos ganados O al ascenso mismo Y jugadores Que quizás No tenían Tanta trayectoria Como la tienen hoy Un Talamonti Un Martínez Montagnoli Y otros Un Serrano Esto El cambio Se debió solamente Al cambio De presupuesto O hay una O unificaron Las partes dirigenciales Para llegar A este Objetivo Mirá El grupo de trabajo Dirigencial Siempre Se encolumnó En un logro En base al trabajo Decir Por qué tuvimos Un campeonato Tan malo Y yo En forma personal Te lo digo Y con mis compañeros Evaluando Cuando termina El campeonato Que nosotros Somos eliminados Con Platense Que a posteriori Logra el ascenso Tamperley Una reunión Una semana De finalizar De finalizar De finalizar el campeonato El técnico Que teníamos En ese momento Que era Carlos Mayor Nos dice En un análisis Muy acertado Que coincidimos todos Que Atlanta había salido Segundo Tercero Primero Primero Segundo Tercero Todo el campeonato Perdiendo las finales Por penales Semifinal Con Tamperley Si nosotros Reforzábamos 4 o 5 puestos Con el gusto De él Íbamos a tener Un equipo plasmado Que había tenido Pocos goles En contra Que le faltó Un poco de volumen Para concretar Y bueno Y fuimos hacia eso Y un día Antes O dos días Antes De comenzar El torneo Mayor decide irse En una forma Poco prolija Nosotros consideramos Dejándonos El barco a la deriva Nosotros salimos A buscar un técnico Ante una circunstancia Que no esperábamos Bajo ningún punto de vista Porque cuando nosotros Firmamos un contrato Lo respetamos Lo cumplimos A rajatabla Porque acá Cuando Los técnicos Se van Porque tienen Una oferta mayor Que me parece bárbaro El progreso Hablamos de mayor A Godicruz Sí, exacto Que Godicruz Se quejaba Porque Independiente Le había sacado el técnico Y no tuvo La menor Contemplación Ir a buscar un técnico Que estaba trabajando O sea que eso Demuestra que a los equipos Del ascenso Lo menosprecian Y bueno Nos encontramos Con un campeonato malo Que fue el pasado Y hoy Estamos tratando De revertir la imagen Yo creo que ¿Qué tal Marcelo? Gustavo ¿Cómo les va? Yo creo que Le tonante De la mala campaña Del torneo De transición Pasado Fue justamente La ida De Carlos Mayor ¿Por qué? Porque vino En un técnico Que se tuvo Que elegir rápidamente Lo que Como fue Rubén Capria Con ninguna experiencia En ningún club De ascenso Y como que Se hizo lo que Se pudo ¿Por qué? Porque los tiempos Eran cortos Me parece que El torneo De transición De Atlanta Fue reflejo De Justamente De De la ida De Mayor Para mi La consecuencia Grave Fue justamente La ida De Mayor Y Capria Como que Las primeras Cinco fechas Pudo hacer Hizo lo que pudo Y Se volvió a Casano De hecho No sé Si ustedes coinciden Me parece que Fue Uno de los detonantes Fue justamente De la mala campaña De Atlanta Me parece que Fue la ida Del técnico Mayor Más allá De su progreso Sí, sí Es verdad Pero después Fue un golpe Que En cierta forma Los jugadores No lo asimilaron Pero bueno Por eso te decía Aprendemos de los errores Y Ahora Tenemos La mente puesta En El afianzamiento Institucional Acompañado Con un logro deportivo Que Por decantación Nosotros consideramos Que tiene que llegar ¿No? Yo creo que Y esto Es la pregunta Para Gustavo En Atlanta Se ve Mucho crecimiento En base A lo social A lo que es Institución A lo que es Infraestructura Sobre todo Yo tuve Tengo la oportunidad De ir varias veces Al club O a Cubrir Los torneos Que Tanto Desde el Transición Anteriores Y veo que hay Un crecimiento Enorme En lo que es Infraestructura Y Facilidades Hacia el socio Me parece Y esto Y esto no es Que se viene Del año Paso Me parece Que viene Hace un par De años Ya Si Si Es una Construcción Que viene Hace Varios Años Nosotros Ya estábamos En la comisión Anterior Y Bueno Nos tocó La primera etapa En la sede social Cuando se Reabrió La verdad Que estaban En unas condiciones Muy malas Porque 17 años Estuvo cerrada Y Bueno Se veían Un poco Los crecimientos Pero El último año Y medio Dos Realmente Se ha mejorado Mucho Y Se ven Los frutos Hay mucho más chicos Haciendo actividades Y Bueno Aprovecho Para Comentarles Que Va a empezar El básquet De vuelta En Atlanta Que ha sido Una actividad Histórica Del club Este Ahora Estos días Han llegado Los Los aros Así que Estamos muy contentos Porque sumamos Otra actividad Para que haya Más chicos Y En el futuro La obra Importante Para Lo social Y para Los deportes De menores Es Un nuevo Playón Que va a estar Entre Los vestuarios Y El gimnasio Que está ahora Que nos va a permitir Extender un poco más Los horarios De las actividades Y sumar otras Que es un poco El pedido Que estamos teniendo De De los padres Sobre todo De los más chicos Hablando un poco Del tema de los socios ¿No? Año tras año Bueno Las instituciones Se nutren Se nutren De lo que tiene Que ver Con los socios ¿Hay un plan De Atlanta Para acercar Al socio Bohemio? Mirá Este Lo primero Que se intentó Hacer Es este Porque Tenemos muchos socios Que Que están Con Deuda Importante Ya sea Por Un poco Por la mala campaña La mala suerte Que tuvimos De no poder Han mantenido La categoría Cuando subimos Al Nacional B Mucha gente Se desilusionó Y Bueno Ya hubo varios intentos De que esa gente Se pueda poner al día Y vuelva A asociarse al club Con planes De 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 cuotas Con distinto éxito Unas y otras Este Y En principio Intentamos Que vuelva Al socio Histórico Del club Y Y Esperando Que crezcan Las actividades Se va a hacer Una campaña Importante De socios Y además Cuando se pueda Inaugurar la pileta Ahí creo que va a ser El fuerte De salir A captar Sobre todo La gente Del barrio Y Reconquistar Al viejo socio Bohemio ¿Cuántos socios Tiene hoy por hoy Atlanta? Mirá Es una cifra Un poquito Difícil De 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 manejar Pero Podría decir Que entre 2500 Y 3500 O sea Eso es un Fluctuante Más o menos Yo estoy un poco Con el tema De Cuotas Y eso Y se podría decir Que con un Atraso De medio año Se podría llegar A más o menos Un 3500 Socio Sí Sí Marcelo Yo me quedo Con una frase De cuando se terminó El torneo De transición Que El presidente Greco Cuando Atlanta Hizo la fiesta Por el aniversario Dijo que El objetivo Era ascender Calculo que Con los Jugadores Que vinieron Me parece Que El objetivo Si está Plasmado Me parece O Habrá que esperar Algunas alternativas Hacia el equipo Titular O La idea Realmente Es Ascender Este año Porque Se pudo aquí Jugadores de experiencia El técnico de experiencia Que vos Mencionabas antes Que Tuvo tres Ascensos directos El objetivo Primario Es ascender Sí Sin ninguna duda El objetivo Y el norte Que tiene Este grupo De trabajo Es un ascenso Porque se lo merece Para la institución Y para toda la gente Que acompaña De forma incondicional Si vemos Un presupuesto De un año A otro O de un torneo A otro Mejor dicho Hay una Mejora Sustancial O Que se puede ver Por los jugadores Que trajo De nombre Atlanta Hoy Tiene uno de los planteles Uno de los presupuestos Más caros Que también tenemos Que Ser realistas Se puede llevar Adelante Por El ingreso De una obra Faragónica Que está haciendo Atlanta En este momento Que es A través de la empresa Lugón en Center Está construyendo Un estadio Cubierto Un estadio cubierto Para 12.500 personas Lo más avanzado En Sudamérica Que está creciendo Día a día Están viendo las obras Es excelente Las obras Detrás De Leonco Volki Si señor Y que eso Le genera Atlanta Un ingreso De dinero Para las arcas De una institución De la B Que es golpeada Y Como todas Pero bueno Sin ninguna duda Apuntamos A lograr El objetivo Que es ascender Sin descuidar La parte institucional Sin descuidar La parte deportiva A matar Que consta Las patas fundamentales De esta mesa Bueno Y hablando un poco Del crecimiento De Atlanta Bueno Hacía unos años Me comentaron Que también Estuvieron Participando En la parte cultural Con bibliotecas Con algún armado De búsqueda de libros Porque tenía gente conocida Que me había pedido Alguna información ¿Cómo quedó Ese tema? ¿Sigue avanzando? ¿Está guardado? ¿Se va a volver A tener en cuenta? Sí, mirá Este Bueno La biblioteca Está Se renovó El año pasado Está en un sector Nuevo Este La biblioteca Se llama Juan Gelman Y se inauguró El año pasado Estuvo la hija Este La hija recuperada ¿No? Y Justamente Esta semana Tuvimos unas reuniones Para Reimpulsar Todo lo que es El centro cultural Y las actividades Culturales En el club Este Porque generalmente Cuando llega fin de año Y los primeros meses Este Se baja un poquito La La tensión Y Y bueno Hay que Hay que volver a Meterle un poquito De pila a eso Pero Sí El espacio está Y Y bueno Hay que Reunificar el grupo Este También tuvimos un golpe Importante De una persona que Trabajó muchísimo En el centro cultural Que Como Julio Winicki Que falleció el año pasado Eso hizo que Bueno Que toda la gente Se cayera un poquito ¿No? Con las expectativas Del centro cultural Y bueno Nos está costando un poquito Volver a A meterle Pila a eso Y Pero bueno Justamente esta semana Tuvimos una reunión Para que Empiece otra vez Con fuerza El centro cultural A A estar vigente ¿No? Yo no quiero dejar De pasar por alto El predio Que se Que abrieron el año pasado El Antonio Carbone Me parece que es un Es un Logro importante Para Para Atlanta Me parece Mirá Ese predio Realmente Es un orgullo Que Nosotros Nos causa Y a veces Coincidimos que Es muy poca gente Y lo puede ver Porque Claro Está el concepto Que Atlanta es Villa Crespo Obvio que lo es Pero tiene Un Un polideportivo Donde Están centradas Todas las Divisiones inferiores Y entré en el plantel De Primera División Que Es algo La verdad Hermoso Lo que se ha hecho ahí Un trabajo Ahí hay un responsable Que es el señor Fernando Gómez Que se puso al hombro El predio Celina Y Y realmente Cuando vino el técnico Actual Y lo llevamos a conocer El predio Estaba asombrado Porque decía A la pucha Atlanta tiene esto Pero La verdad que Quedó Realmente Sorprendido Gratamente sorprendido Y a nosotros Nos causa un orgullo Porque es la gestión Es el trabajo Tiempo Horas Alejarse de la familia Y estar Permanentemente Tras un objetivo Que es que el club Sea cada vez más grande Y día a día ¿No? Yo Bueno Lo que queremos saber Nosotros Es tu trabajo Marcelo Porque la verdad que Es amplio el trabajo Del jefe de prensa ¿No? ¿Cómo vas Silvanando Todo el tema De acreditaciones Porque supuestamente A nosotros Que estamos del otro lado Estamos del otro lado Nosotros tenemos Anual En Atlanta Pero Bueno Quizás Hay muchos medios Que tenés que acreditar Antes de los partidos Tenés que ver Cuáles son los bloques Cuáles son Los que van a estar Sinceramente Y cuáles son Los que mandan Por el partido Solamente ¿Cómo es tu trabajo A partir de que sabés Cuándo juega Atlanta De local? Mirá La hace Mariano Hace un mes atrás El club Llamó a una convocatoria De gente Para trabajar En todas las áreas ¿No? Porque nosotros Consideramos que Todos tienen que trabajar Vino mucha gente Para trabajar en prensa Y la primera pregunta Que le hice a todos Los futuros colaboradores Que hoy de hecho Están trabajando Es Contanos Contanos quiénes son No, acá hay una cabeza visible Junto con quien te habla Que mi cabeza Sobre sale un poco más Que Diego Junovich ¿No? La verdad que es un compañero Con misión directiva Y nosotros prensa Lo reforzamos Con dos dirigentes De primera línea O sea De los primeros puestos Esa es la importancia Que le damos a prensa Y a marketing del club De hecho Hay una mejora En cuanto a la cantidad De gente trabajando En las redes sociales En páginas En medios Y todo eso Realmente el trabajo Empieza cuando termina El partido anterior Y en un fútbol Donde No hay Visitantes Hay que ser muy precavido Para acreditar gente Porque Mucha gente Utiliza La apertura De alguna página De un blog O algo Utiliza algún tipo de medio Para poder ingresar al estadio Ingresar al estadio Lo que quiero recalcar Ya nos queda poco Es que Todas las secretarías De prensa De la primera división B Tienen una fluida Comunicación Estamos muy unidos Tenemos un contacto Permanente Y que no se da En otras categorías Del fútbol argentino O sea que Y tu tarea Vos Ahora por ejemplo Juegan de local Con colegiales Es partido En tres semanas Previo Vamos a Flandria El sábado Pero tu tarea Ya empieza Ya empezó Ya empezó tu tarea Para el partido Con colegiales ¿Qué es lo primero? Analizás los mails Vas viendo la capacidad Delegás las cabinas ¿Qué es lo que haces? Es un trabajo Realmente Complicado ¿No? Ya se abrió La acreditación Para los medios Que se acreditan Partido Tras partido No el caso de ustedes Que tienen una credencial anual Te agradecemos No, por favor Porque somos muy respetuosos A la gente que trabaja No quiere decir Tampoco que el que se acredita Por un partido No lo haga Y bueno Y una vez que entran Los pedidos de acreditación A la página Web del club La página oficial Ahí empieza un trabajo Hormigo Que es constatar Verdaderamente Que cada persona Que pide la acreditación Sea una persona Que viene a trabajar En el estadio Entonces Vemos si la página O el medio Al cual dicen Pertenecer Verdaderamente existe Si son medios Que están actualizados Medios que trabajan Y ahí evaluamos Y si estos requisitos Se cumplen La acreditación Es satisfactoria También hay que tener Muchísimo cuidado Porque una persona Que se acredita Y no viene con ganas De trabajar En este fútbol Sin visitantes Que es el peligro Que tenemos Puede causar Un dolor de cabeza Exactamente Bueno El tiempo es tirano Ya a las 9 de la noche Gustavo Te agradecemos Agradecemos tanto A Gustavo A Marcelo Sí, por supuesto Le agradecemos El presente Que nos han traído Sí, un hermoso presente Que va a ser sorteado Que va a ser sorteado Para los que escuchan La caravana del ascenso Gracias Marcelo Gracias Gustavo Por favor Le agradecemos muchísimo Por haber venido acá Sabemos el horario pico El tránsito La verdad Es un placer Haberlos tenido Y queremos saber Bueno El mensaje final Para el hincha De Atlanta Que está escuchando La caravana del ascenso Y que bueno Que está esperanzado No solo lo futbolístico Que lo hablábamos recién Con Marcelo Sino también Lo institucional Que hablamos con Gustavo ¿Cuál es el mensaje De ambos Para este hincha De Atlanta Que espera el ascenso Y también Que continúen las obras Y que siga creciendo El club de Villa Crespo? Bueno Ya que hablamos La palabra ascenso La podemos usar Para todo Intentamos Que el club Ascienda A Nacional B Y el ascenso Permanente Con las obras O sea Que se queden tranquilos Que estamos Avanzando Para que el club Mejore Tenemos muchos Muchos puntos Tuvimos hablando De Celina De la sede De la cancha A veces es difícil Darle A todo Que crezca Pero bueno Se hace Se hace el intento Y en eso estamos Así que vamos Por el ascenso De todo en general Marcelo Gustavo El gusto De tenerlos aquí En el programa La caravana del ascenso Y seguramente Van a ser Futuros invitados Permanentemente Sobre todo Porque los consideramos Amigos Gente de bien Del ascenso Esto es lo que nosotros Proclamamos Permanentemente La caravana del ascenso Muchas gracias Por haber estado Ambos Gracias a ustedes La verdad que si Bueno Marcelo y Gustavo Seguramente van a estar Lo van a poder Escuchar por Youtube El que no pudo Escuchar la entrevista Y le agradecemos Nuevamente El presente que nos dieron Las 9 de la noche Si Vamos a hacer Un breve corte Y regresamos Con más de la caravana Del ascenso Cuando regresemos De la pausa Cuando regresemos De la pausa Quedate escuchando Sónica Ni se te ocurra Cambiar el dial Ni se te ocurra Cambiar el dial Sónica Buenos Aires Radio Station 105.9 Iniciamos Espacio publicitario Estamos en la noche De la 105.9 Estas en la noche De la radio Sónica Buenos Aires Radio Station Desde Vicente López FM Sónica 105.9 Nos escuchamos bien De lunes a viernes Levantate con toda la información De Vicente López Con Arriba Vicente Arriba Vicente De lunes a viernes De nueve a once Cristian Costa Y un gran equipo De especialistas Te acompañan En las primeras horas Del día En un formato entretenido Pero con toda la información Llega Arriba Vicente Arriba Vicente Ya sabes Arriba Vicente Habla de vos Arriba Vicente De lunes a viernes De once a trece Ariel Boé Te espera Con la mejor música Buena energía Actualidad Actualidad Y concursos Para que pases Un mediodía Diferente Si sos de los que se levantan tarde Dame aire Dame aire O para que tu tarde Empiece de otra manera Dame aire Lunes a viernes De once a trece horas Acá En FM Sónica Dame aire 105.9 ¿Escuchaste hablar De la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral Parecida al dengue Que es transmitida Por los mismos mosquitos Puede afectar A personas De cualquier edad Y provocarles Un dolor fuerte En las articulaciones En especial En muñecas Y tobillos En los casos más graves Puede llegar A ser mortal Por eso Si presentas Fiebre alta Dolor de cabeza O detrás de los ojos Sarpullido Fuerte dolor muscular O en las articulaciones No te automediques Y consulta Rápido A tu médico O en el centro de salud Más cercano Para recibir tratamiento Y evitar complicaciones El dengue Y la fiebre chikungunya Se pueden tratar Y aliviar 0800 222 1002 www.msal.gov.ar Tenemos patria Presidencia de la nación Si querés tener un boliche En tu casa Hacete habitué De la discoteca de Charlie La discoteca de Charlie Con toda la música Disco internacional Que te hará bailar Cantar Y sonreír La discoteca de Charlie Conducción y musicalización Charlie Biles Todo el humor de Cacho Cuevas Y sus personajes La discoteca de Charlie La discoteca de Charlie La discoteca de Charlie Es otro exitoso programa De Cocktail CB Producciones Los días jueves A partir de las 22 En donde En FM Sónica Sónica 105.9 Tu sitio De la buena música La música Es parte de tu vida No te imaginás La vida sin ella Para que nadie Te la quite Adi Capif Protege y defiende Todos los derechos De los intérpretes Y productores Fonográficos del país Por eso Adi Capif Protege tu música Porque extrañábamos Porque teníamos ganas De volver a estar Vuelve F5 F5 En Sónica 105.9 Actualizando tus oídos F5 Todos los sábados De 11 A 1 De la tarde Con la info justa Las canciones Que más te gustan Y sobre todo Con buena onda F5 En Sónica Actualizando la realidad Actualizando tus oídos Vamos a estar Disfrutando Buenas canciones Clásicos De los 80 Y los 90 El año 2000 Por supuesto Va a estar Todos los éxitos Y la música Que a vos te gusta F5 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 Con Walter Verst Recordá Todos los sábados De 11 A 1 De la tarde F5 F5 En Sónica Actualizando la realidad Actualizando tus oídos Con Walter Verst Los espero La ciudad necesita un poco de todos Nos necesita porque hay un problema grande Hoy estamos tirando toneladas y toneladas de basura Para las que ya no hay más espacio Pero si bien hay un problema También hay una solución Que todos nos tomemos dos segundos para separar la basura antes de tirarla Empecemos hoy Porque con solo dos segundos que nos tomemos para separar Podemos reducir la basura a la mitad Y seguir ayudando a construir la ciudad que queremos Una ciudad más verde Juntos podemos cambiar nuestro futuro para siempre Entonces Tenés dos segundos Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Música FM Sónica Suena la música en tu vida Y es para ti Viaja por el aire Este es tu lugar Y va creciendo día a día Sabes que es así Siempre Siempre te acompaña Ven y sumarte a lo mejor Una nueva emoción Cerca de ti Cerca de mí En cada momento Suena ideal Pero es de verdad Tu radio te espera Siempre cerca Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti En televisónica En la ciudad de Vicente López Suenan aires sónicos Suenan aires sónicos En el 105.9 de tu dial Escuchás Lo que querés escuchar FM Sónica Sónica Buenos Aires Radio Station Estamos sonando Estamos sonando Seguís ahí Nosotros estamos de regreso En FM Sónica Finalizamos Espacio publicitario Nosotros los hinchas Correte vieja Una te pido Lo vas Una te pido Marca el 7 Marca el 7 Escuchamos la caravana del ascenso Vamos, vamos Vamos Un huevo Llegó la caravana Del otro día Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Te voy de gira Llegó la caravana No vuelvo nunca más Una noche muy sincera Con dos perros de testigos La seguí como a diez cuadras Ella no quería parar Me dijo No me pidas que te hable Porque no te quiero hablar Sol, sol, sol Solo con los perros de testigos Solo como el muerto de cajón A lo lejos Voy a pasar la caravana La caravana conquistó mi corazón Llegó la caravana Del otro día Comunicate con nosotros 4 8 38 17 44 Búscanos en las redes sociales Facebook La caravana del ascenso Twitter Arroba caravana ascenso Si querés mandarnos un mail Lo podés hacer a La caravana del ascenso Arroba hotmail punto com Todas las notas de la caravana del ascenso Encontralas en la caravana del ascenso punto blogspot punto com Llegó la caravana Del otro día Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Me voy de gira Llegó la caravana Trabajamos para que a ustedes les llegue la mejor información Y ello para que el club atlético atlanta crezca día a día Tanto en lo institucional como en lo deportivo La verdad que sí Bueno, pero tenemos que volver a lo que es las noticias Volvemos, volvemos a lo que Hacemos un Tenemos noticias de la B nacional, Ariel Aristimuño Tenemos noticias del Tenemos noticias del Federal A Vamos con el Federal A La CAI, la Comisión de Actividades Infantiles Sumó un arquero El arquero Carlos Ronco Quien llega libre Se sumó al plantel como dorense El portero viene de pasar por Alianza de Cutralco En 2014 con el que disputó el Federal A Quería hacer un poco mención también a lo que está viviendo el Deportivo Merlo Que es otra multa más De 50.000 dólares por los derechos federativos de Bravo Y también podría haber otra quita de puntos Me parece que se le está bastardeando directamente al Deportivo Merlo Porque es lo que hablamos también en la entrevista con la gente de Atlanta Son clubes que hacen todo al pulmón Lo poco que tienen lo invierten socialmente y también un poco deportivamente Y que la FIFA ya le quieren causar dos sanciones al Deportivo Merlo me parece que es demasiado Ya demasiado porque se puede solucionar de otra forma No solamente económicamente sino con... Existen varias alternativas seguramente Que la FIFA no quiere ceder a esas alternativas Y bueno El Deportivo Merlo está pidiendo ayuda Todos los clubes de la divisional están acompañando al Deportivo Merlo Y la AFA también en cierta medida Me parece que hay que ayudar al Deportivo Merlo justamente Para que no sufra más estos temas económicos Porque si le ponen una multa más a Merlo Y hace desaparecer un club Sí, la verdad que es lamentable Es lamentable Y lo hace desaparecer un organismo que nuclea a todos los clubes A todos los clubes internacionalmente Que es la Federación Internacional del Fútbol Asociado Entonces Deportivo Merlo es un club humilde Que no puede afrontar estos gastos Es la realidad ni siquiera con la venta de un jugador Entonces me parece que hay que tomar más Hay que ser un poco más realista Con el tema de Sobre todo con las autoridades de la FIFA Con el tema de los clubes del ascenso de la Argentina Y el ascenso de cualquier país Que las Merlo no tiene el poderío económico que puede tener Boca, River Y los clubes grandes de la Argentina Sinceramente No, la verdad que no Bueno, esto la verdad que es un tema para polemizar También para debatir Veremos qué pasa con el Deportivo Merlo Ya salió el respaldo de la mesa de la directiva de la B Metropolitana Veremos qué es lo que ocurre realmente ¿Usted quería información en Nacional B? Vamos con el Nacional B Vamos a hablar de la Estuvimos hablando con la gente de Atlanta Pero vamos a hablar de la vereda de enfrente Vamos a hablar de Chacarita ¿Qué pasó con Chaca? Que está en la... Perdió con los Andes Perdió con los Andes Perdió con los Andes Y necesita levantar Necesita levantar Dos cambios para enfrentar a Boca Unidos Equipo confirmado de Chacarita Para recibir este viernes 17 horas Al conjunto correntino en San Martín Tendrá dos variantes en referencia a su caída Ante los Andes en Loma de Zamora Matías Niso por Rodrigo Aliendro Y Matías Rodríguez por Ricardo Gómez Señalan los cambios Y el funebrero iría con Taborda en el arco Línea cuatro para Paredes Fernández Rocañere Y Selmar García en el fondo En el medio Niso, Mellado Zapata y Rodríguez Más adelantados cinco volantes Pero más adelantados va a jugar Damián Manso Y el único delantero Borda Car Va a ser el equipo funebrero Que ya abre la fecha mañana 17 horas Enfrentando a Boca Unidos en San Martín Muy bien, ¿otra información más? Y tenemos más información Vamos a ver un poquito Lo que respecta a la primera B metropolitana La lista de concentrados del Deportivo Riestra Estábamos hablando del Deportivo Riestra Que se está manteniendo Lo que hacía con respecto a la primera C Que viene siendo regular Riestra Y los citados a concentrar Para enfrentar a Tristan Suárez Por la cuarta fecha del torneo de la primera B Son el arquero Gustavo Rull Nelson Iriarte Leandro Moreira Jonathan Goya Bruno Maffoni Gonzalo Peralta Leonel Gigli Jorge Benítez Gastón Montero Patricio González King Ramón Borda Gonzalo Bravo Mauricio Soto Sebastián Soto Que son figura Si, en el conjunto de Riestra Leandro Freire Leonardo Ruiz El delantero Que en algún momento para mí va a aparecer Y en un partido va a ser cuatro goles Que es Jonathan Herrera Damián Caputo Brian Sánchez Y Adrián Flores Este es el plantel que estará concentrado Acá, no más, acá cerquita En el Hotel Ramada De Vicente López Bueno, donde usted ha estado En el Hotel Ramada Si, si Hemos estado Hemos estado Con una dama En estado de ebriedad Me han comentado No, no No con estado de ebriedad Era con una dama Pero no ¿Era otra persona o era usted? No, no Estuve Estuve No sé quién habrán contado No se pongan nerviosos No, no En estado de ebriedad Seguro que no Mejor cuénteme Dónde va a estar el fin de semana Porque esto no lo levanta Si, no, no Usted está revolviendo dulce de leche Con un lobo aerostático No lo levanta Estamos Vamos a estar Vamos a ir a dos canchas Primera El sábado Vamos a estar en Jaurei En Carlos V Para Flandria Recibiendo Atlanta Bueno, un viaje largo Un viaje largo No tan largo como fue El sábado pasado Seguramente a Mayo Ya no va a contar Ya lo voy a hacer Lo voy a hacer tan Lo voy a hacer exhaustivo Y el martes Estaremos en Dolom Kowalski Para las alternativas De Atlanta ¿Qué hora va a ser partido? Martes 21 horas Martes 21 horas O sea, esto Todas estas crónicas De los partidos Los audios Las entrevistas La síntesis y la crónica Lo van a poder ver En lacaravanadelascenso.blogspot.com.ar Y gracias a nuestro productor El señor Nicolás Lobadina El programa entero Lo van a poder escuchar Por YouTube En el canal de la caravana del ascenso Y las entrevistas también Por supuesto La verdad que sí Bueno, yo voy a estar En el estadio Juan Pascual Para vivir Las alternativas De defensores del grano Y el deportivo armenio Perdón ¿Sabes qué me llamó la atención? Platense a Casuso El martes No, Platense a Casuso Va el día domingo En cancha del deportivo armenio Uy 17 horas Lo mandaron a Mayu Y a Platense Lo mandaron a Mayu Y claro, bueno Es lo que iba a ocurrir Porque no había seguridad En relación a lo que pudiera pasar Siendo a Casuso local En la cancha de Platense ¿No? Sobre todo Claro Que iban Se había tejido la hipótesis De que iban a ir hinchas neutrales Que se iba a permitir El ingreso a hinchas neutrales Sabemos que está prohibido ¿No? Vender entrada a público neutral ¿Qué hubiera pasado Si se hubiese vendido Entradas a público neutral Sanciona a Casuso Sanciona a Casuso Lo que le pasó a colegiales Cuando fue Nuevo a Chicago Fue Nuevo a Chicago En realidad Entre comillas ¿No? Público neutral Se vendieron entradas Para público neutral Que eran todos hinchas de Chicago Que iban a ascender A la B nacional Sí, sí, sí Exactamente Era un partido Un partido trascendental Que devino El ascenso de Nueva Chicago Pero Después devino Una sanción A colegiales Claro O sea Con a Casuso y Platense Ya había pasado Creo en el torneo anterior Que O que habían jugado En el torneo largo anterior Que A Casuso hizo Las veces locales En la cancha Platense Contra Platense Es muy contraproducente Y lo mandaron A una cancha Lejos Que es el deportivo Pero en definitiva Es lo correcto Para que no pase Este tipo De temas Con el Relincha neutral Para que no tenga Problemas a Casuso A la hora de De organizar el partido Siempre y cuando Cuando es Tiene La condición De la localía El conjunto Del norte De Gran Buenos Aires Y Esta es una medida Para mí Acertada De lo que es La AFA Sobre todo La PREVIE Así que Seguimos con más Información De De nuestro ascenso Vamos a hablar De San Lorenzo De Alem De Catamarca Del Federal Se suspendió El amistoso Con Mitre Ayer por la mañana Se acordó La suspensión Del amistoso Previsto Para mañana Entre San Lorenzo De Alem Y Mitre Santiago del Estero Por el temporal De lluvias Se ha registrado En el norte Del país Mitre No ha cumplido Con normalidad Su plan de entrenamiento Por lo pronto San Lorenzo De Alem De Catamarca Suspendió Su amistoso Ante Mitre Santiago del Estero Muy bien Bueno Dicen que está En línea Diego Alcibiade De Santelmo ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches Bienvenido a la caravana Del ascenso Hola ¿Qué tal? Buenas noches Saludos para todos Bueno Gracias Te agradecemos Diego La verdad que Un Santelmo Que Es prometedor ¿No? Este equipo Candombero Que Bueno Está instalado En la punta E invicto Sí La verdad que sí Tuvimos un Un buen arranque Empezamos a jugar Dos Los primeros partidos Visitantes Jugamos contra un grande Como Taller El primer partido Hicimos un gran partido Lo pudimos ganar Era una cancha muy difícil Y bueno Fuimos a JJ Un rival Un rival que Tiene que sacar puntos Por el tema Del promedio Del descenso Se sacó un punto En una cancha muy difícil También Donde muchos Tipos grandes Van a perder puntos Y bueno Y por suerte El otro día Pudimos hacer Un gran partido Y pudimos llevarnos La victoria La verdad que sí Bueno Hablando de lo que Tiene que ver Con lo futbolístico Viene Sandelmo En el umbral De un ascenso De estar a las puertas Del ascenso Nuevamente Tiene la chapa De candidato Quizás este año Está más light Este tema Este tema Quizás Para no meterle Tanta presión Lo dejan a un costado Y van tratando De sumar Fútbol Que es lo más importante No Nosotros tranquilos Sabemos que Pasaba Los chicos Que estuvieron En el plantel Anterior Se les escapó Muy poquito El ascenso Hay muchos jugadores Que se fueron Ahora Muchos chicos Y bueno Nosotros vamos ahí Partido tras partido Y Siempre uno Cuando 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 arranca Un campeonato La ilusión Es el ascenso No hay otro No hay otra cosa Que pase por la cabeza Pero sabemos Que esto es largo Que hay muchos equipos Que se han Pasado muy bien Y nosotros Tenemos que ir A poquito A poquito Y después Más adelante Para que Para que estamos Esto fue un crecimiento ¿No? Para vos Bueno Luego de estar En Zacachispas Recaíste una institución Quizás Bueno Zacachispas También tiene Expectativas Pero Santelmo Tiene como La obligación De ascender Esto ¿Esto Lo ves En el público? ¿Te lo remarcan? ¿Lo sentís así? Sí La verdad que sí Es un club Muy grande Para La fe Es un club Donde Donde Mínimo Tiene que estar En la primera vez Este El otro día Fue Mi primer partido Local Ahí en la isla Y me sorprendió Jugamos martes Y la verdad que Muchísima gente Fue a alentar Al equipo Y Y ahí te lo hacen Te lo hacen saber Que Es el ascenso O el ascenso ¿Qué te pide El Pato Franzoni? No Simple Simple A mí Los partidos Que me tocaban jugar Que simple Que no nos compliquemos Abajo Y Y bueno Simple Jugar simple Jugar simple No complicarse Jugar simple Bueno Te fuiste acoplando Con Con el resto De los recién llegados Todavía sentís Que Que Aún Necesitan tiempo Para conocerse bien O O ya El equipo está aceitado No A medida que Que vayan pasando Los Los partidos No vamos a ir Conociendo más Y Seguramente El funcionamiento Va a ser Va a ser mejor Del que está ahora Hola Hola Diego Ariadna Estimunio Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Mi pregunta Es en base a Que En lo que En las fechas Que se jugaron Hasta ahora ¿Qué es lo positivo Y qué es lo negativo Que le ves Al conjunto De Santermo? Lo positivo Es que De nueve puntos Sumamos siete Que A medida que Van pasando Los partidos El equipo Se va Aseitando De a poco Y lo negativo No Es Por el El primer tiempo Con Con Juventud Unida Tuvimos para Liquidarlo en el primer tiempo Y nos Tranquilo Tres o cuatro a cero Y Terminamos uno Creo que Tenemos que ir corrigiendo Esas cositas De Poder Definir los partidos Cuando lo tenemos Para después No estar sufriendo Te saco un poquito De Santermo Te meto con el tema De la Ferrere Doxud Vos que sos jugador De fútbol Que Podés llegar a vivir Este tipo de situaciones Que quizás Si bien A lo mejor Fuiste hostigado Verbalmente En algún estadio Rival Algo mejor Has tenido Algún Hincha Que te ha increpado Pero ¿Cómo Vive un futbolista Todo este tipo De situaciones? ¿Puede seguir adelante? Sobre todo Un jugador Que no está En la primera categoría Que no No recibe Un sueldo Que no No está preparado Para todo esto ¿Cómo ¿Cómo se sigue Adelante? La verdad Que cuando me enteré Lo que había pasado Me puse triste ¿No? Porque cada vez Peor estamos Estas cosas No pueden pasar No sé Quién Quién Lo puede llegar A controlar Esto Pero la verdad Que El jugador El jugador A veces Tiene miedo De que De que le pase algo De que Que no pueda llegar A tu casa La verdad Que es un tema Un tema muy delicado Este Ojalá Se pueda solucionar Para el bien Del fútbol De la ciencia ¿Te tocó En algún momento Tener alguna situación Similar No Pero Donde dijiste Bueno Voy a pensar Si sigo jugando O Voy a otro rubro No No Situaciones Han pasado Han pasado Han pasado Muchas Nunca me Nunca me replanteé Si dejar de jugar Por Por eso ¿No? Pero Situaciones han pasado Aprietes Y muchas cosas Y muchas cosas De esas Bueno Más que nada Porque vos Has estado En equipos En donde Bueno También la expectativa Tenía que ser grande Como ver a Zategui Quizás No ha llegado Desde este ámbito Pero bueno A veces Estas situaciones A uno Lo golpea ¿No? Si seguro 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 Esperemos Como te dije antes Que pueda solucionar Este tema Para la violencia Y Para Para el bien De De todo ¿No? Para la gente La familia Que va a la cancha Y Para los jugadores Para Para ustedes Los periodistas Pero bueno Este Ojalá Se pueda Se pueda Revertir Todo esto ¿No? Y que no Que no vuelva a pasar Muy bien Bueno Para Para cerrar Bueno Contanos Se viene un partido Importantísimo ¿No? Para ustedes Juegan contra Midland Con Sacachispas Perdón Con Sacachispas En condición de visitante El día sábado Sí, sí Cancha Sacachispas Ellos vienen De perder puntos Van a estar obligados Van a estar obligados Van a estar obligados A ganar Y nosotros Tranquilos Como 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 estamos Como venimos Vamos a encarar Este partido Vamos a trabajar En estos Poquitos En este poquito Día que queda Ya Mañana Es el último día Para Para salir A ganar El partido este Que va a ser Va a ser difícil ¿El mismo equipo Que va Contra Juventud Unida O hay algún cambio? No sé La verdad que no sé Todavía no dijo nada Seguramente mañana Mañana Ahí parará El pato Parará al equipo Y ahí Ahí se definirán Muy bien Te agradecemos Esta participación En Bueno En el programa Te vamos a instar A futuras emisiones Y bueno El saludo De toda la gente Candombera Que está escuchando La caravana del ascenso Bueno Gracias a ustedes Y Saludos Para Para toda la gente Muy bien Muchas gracias Era Diego Alcibiade Jugador de Santelmo Que pasaba por los micrófonos De la caravana del ascenso Nosotros ahora sí Hacemos un breve corte Cuando regresemos Más de la caravana del ascenso No cambies el dial Mi querido amigo Finalizó el primer tiempo Estamos aquí En vivo y en directo No cambies el dial Hay mucha más información En la caravana del ascenso Luego de estas sugerencias Si querés construir tus sueños Hacer reparaciones Y tener la mejor calidad Al comprar Y al mejor precio No lo dudes Vení a Ferretería Carlos Gardel En Avenida Salvador María Del Carril 2245 Capital Federal De lunes a viernes De 8 a 19 horas Y los sábados De 8.30 a 18 horas Somos la imagen De tu satisfacción Todos los jueves A partir de las 20 horas Por FM Solica 105.9 Y por www.fmsolica.com.ar Escucha La caravana del ascenso Con la conducción De Mariano de Luzuriaga Y gran equipo La caravana del ascenso En sus primeros Diez años al aire Llegó la caravana Llegó la caravana De los tres días Llegó la caravana No para de bailar Llegó la caravana Te voy de gira Llegó la caravana No vuelvo nunca más Una noche muy sincera Con dos perros de testigo La seguí como a diez cuadras Ella no quería parar Te dejo no me pidas Te dejo no me pidas Que te hable Porque no te quiero hablar Son, son, son Con dos perros de testigo Solo como el muerto De cajón A lo lejos De pasar la caravana Una caravana Conquitó mi corazón Llegó la caravana De los tres días Retornamos con más De la caravana del ascenso ¿Tenemos más información? Sí, tenemos más información En este caso Del Nacional B De Juventud Unida Iguala y Guaychú Dos modificaciones Para recibir al Esportivo Grano de San Francisco De Córdoba El platel al albiceleste Realizó la habitual Práctica de fútbol En donde se pudo observar Dos modificaciones Con respecto Al equipo que perdió En San Luis Luego de una entrada En calor Supervisada por el profesor Por el preparador físico Diego Gribinski Llegó el momento De repartir Las pecheras Y allí Acosta Les dio Las celestes Al equipo titular Que comenzó con Martín Perelman Patricio Vega Quien volvería Luego de un partido Por una infección Que lo marginó De San Luis Directamente Pero ya está Reestablecido Pablo Impini Ricardo Villalba Se reintegró A los entrenamientos Nuevos De ausentarse De Guaychú Por problemas familiares Y solo realizó Trabajos físicos Matías Marquezini Y Leonardo Vitale Julio Llanes Gonzalo Rodríguez Juan Sánchez Y Rubén Piaggio Quien reemplazó A Claudio Pombo Y en ataque Nery Bandiera Y Fernando Sanpedri El otro equipo Con pechera rosada Se tuvieron a cargo De Lucas León En el arco La defensa Línea de cuatro Para Dayan Bocos Esteban Pais Pedro Momaco Y Jonathan Medina En el medio También otra línea de cuatro Con Santiago Fernández Gonzalo Saucedo Ángel Gómez Y Claudio Pombo Los delanteros fueron Fernando Araujo Y Juan Ferreira Fue victoria Del equipo De suplentes Por 2 a 0 Con anotaciones Claudio Pombo Con una gran definición Por arriba De Perelman Y Ángel Telechea Luego de una gran Jugada encabezada Por Renzo Tesuri Mañana el plantel Volverán A entrenar A la tarde Y ayer El director técnico Norberto Acosta Estará definiendo El once titular Que recibirá El domingo De las 17 horas En Achirense A Esportivo Verano De San Francisco De Córdoba Venta de entradas Y excursiones Para Achirense Juventud Unida Igual y Guachú Ofrece este servicio Que se encuentran Entradas Anticipadas Para el encuentro El domingo Los precios son 100 pesos A las generales 70 a las damas Y jubilados 40 pesos Los menores Y se le darán Pasaje para viajar A las Achiras Siendo el costo De los mismos A 100 pesos Este es un servicio Que le da Juventud Unida Igual y Guachú Aparte de asistir Al estadio Para los socios E hinchas Del conjunto De Igual y Guachú Te lleva también A hacer una excursión Muy bien Bueno, ¿Usted va a ir? No No, no Por el momento Este fin de semana No puedo Pero no estaría Nada mal un día Hacerse una acapada Guay y Guachú Y hacer una excursión ¿Por qué no? La verdad que sí Bueno, tenemos más info Tenemos más información Lo que respecta A nuestro mundo De ascenso Vamos Cambiamos de categoría Vamos Un poco a la primera B Ya está el árbitro confirmado Para el choque De la Guay Urquiza Y el esportivo italiano El sábado a las 17 horas En el Monumental El Villarinch La AFA dio a conocer El árbitro Para la cuarta fecha De este partido Hernán Mastrangelo Va a ser el encargado En En Impartir justicia Ante el Guay Urquiza Y el esportivo italiano Hernán Mastrangelo Arbitró cinco veces al Tano De los cuales El Asia Ganó dos encuentros Empató dos Y perdió uno Y en el 2012 Se dirigió el cotejo Entre el Fulgón Y el Azurro En esta ocasión Fue victoria Para el conjunto De Ciudad Evita Dos a cero Muy bien, bueno Me dicen que está en línea Alcides Miranda Moreira ¿Qué tal Alcides? Muy buenas noches Bienvenido a la caravana Del ascenso Hola, buenas noches Bueno Lamentablemente Tenemos que hablar Como lo habrás hecho De este episodio Lamentable De los que tocó Vivir a ustedes En el estadio De la Ferrere Contanos un poco Lo que viviste Ah, sí, sí La verdad que sí Nos lo pasamos bien El otro día En el partido Después lo que pasó El disidente Ahí afuera Y La verdad que sí Ojalá que no No pueda pasar mal En un fútbol Argentino Como este Que No Los jugadores Ellos Nosotros Estábamos muy Preocupados Que Pensábamos que Iba a entrar A donde estábamos Nosotros ¿Cómo fue La situación? ¿Cómo ¿Cómo se suscitó? ¿Cómo? Contanos un poco Lo que vivieron No, te escucho ahí Que contanos un poco Lo que vivieron Lo que Lo que a ustedes Les tocó Les tocó De cerca ¿Cómo pudieron salir? ¿Qué Se reflejaba En ese vestuario? Sí, sí Nosotros El plantel De nosotros Algunos dirigentes Algunos Gente Que estaba Ahí con nosotros Estábamos Ahí adentro Del vestuario Encerrados Que Afuera Había muchos Quilombos Y nada Estuvimos Encerrados Ahí como Dos horas Y Después para salir De la cancha Tuvimos que ir Con la policía Porque No se podía salir ¿Cuánto tiempo Pasó Entre Que Bueno Llegaron al vestuario Y salieron Más o menos En un momento Cuando Referí Suspenteó El partido Quedamos un rato Ahí Y después Vimos a la policía Y nos dijeron Que no me estábamos Adentro del vestuario Porque la gente Estaba todo ahí Estaba botando el portón Ahí Que querían Entrarse Y así Y aparte Querían El documentario De Dos Y nada Estábamos todos Asustados ahí Pero Por suerte Pudimos salir Ahí Se hablaba En la previa Entre ustedes En vos que estuviste Ya De acuerdo a lo que había pasado Cuando jugaron de local El año pasado En Doxud Que esto podía llegar A pasar O ya estaba Como un tema Olvidado Y yo Este campeonato Cuando se enfrentó De un sur La correa Y este campeonato Yo no estaba Ahí Yo estaba De otro lado Y parece que Quería vengar Algo así Era sabiosa Que iba a pasar Esto Y partió Se jugó ahí Porque yo Leía una parte Que decían Que ahora Estamos a Esperar acá En las correas Que se quería Vengar Viste Pero por suerte No pasó Nada La gente Del Doque Y salió Salimos Todos bien ahí El tema ¿Cómo estás Alcides? El tema Debe ser Un momento Muy difícil Muy duro Sobre todo Porque Ya Ya se tuvo Episodios Anteriores Sobre todo Por el lado De La Ferrere ¿Cómo Este tema De manejar El momento? Porque Se hablaba De un policía Muerto De varios Policías Heridos Y ustedes Están ahí En el medio Sí La verdad Que Fue increíble Lo que pasó Y nada Nosotros Los jóvenes Estábamos Muy asustados Y Ojalá Ojalá Que no pueda Pasar más Esto Porque No No puede Pasar Un fútbol Para Porque había Gente Con familia De chicos Y La verdad Que Una lástima Que Pasó Esto Y ojalá Que no pueda Pasar más Y al CIDES ¿Hubo alguna Comunicación Por parte De algún De jugadores De La Ferrere Algún directivo De La Ferrere O el mismo El mismo El presidente De La Ferrere Hace Ustedes? Sí Sí Después En un momento Cuando se calmó Un poco El pozo Ahí afuera Nosotros Salimos Ahí en la cancha Y quedamos Ahí en la cancha De algunos De algunos De algunos jugadores De La Ferrere El referí Y De algunos Gente De La Ferrere Que estaba En la cancha Por suerte La gente Ahí se portaron Bien con nosotros Y la verdad Que Esto era muy bueno Porque nosotros Estábamos muy solos Ahí Y Teníamos un miedo Ahí Porque nosotros Pensábamos que Entraba En el barrio Nosotros La gente Ustedes decían eso En algún momento Temieron por su vida ¿Qué se hablaba Entre ustedes Cuando estaban En ese momento? Sí Era jodido Porque si Si entraban La gente De La Ferrere Ahí en el vestuario No No sé Cómo decirte No sé Si íbamos Salía ahí Vivo No sé Pero por suerte No pasó eso Por suerte La policía Estaba toda ahí Había Mucha policía Con nosotros Ahí en la cancha En el vestuario Y por suerte No entró nadie ¿Qué pensás De acuerdo A la sanción Que le tocó A La Ferrere? ¿Crees que es justa? ¿Crees que Tendría que haber sido Más extensiva? ¿Crees que El club No tiene nada que ver? Poniéndote un poquito En lo que pasó En la semana Y Por un lado Esto Gente Que viene A romper La cancha De romper El estadio Que no No viene a mirar El partido Que no sé Si son hinchas O No sé La verdad que Esto le perjudica Al club Y A mucha gente Que Son socios Que pagan Para ver el partido Y la verdad que Con El accidente Después de esto No sé La verdad que No sé qué decirte Esa 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 Así es ¿Cómo ¿Cómo quedó el grupo Después de esto? ¿Cómo ¿Cómo se Intentaron reponer Después de Semejante hecho De violencia? ¿Y Cómo fue el día después? Nosotros Después cuando salimos De ahí Ya nos tranquilizamos Todas las familias La verdad que Fue De eso Dos horas No pasaban más Que No sé La guerra Era ahí afuera La verdad que Salimos de ahí Nos tranquilizamos Todas las familias Y nosotros Los jugadores también Teniendo en cuenta Bueno que Que hay partidos Hay que seguir adelante En relación a lo que Te preguntábamos ¿Cómo crees Que van a ser Los demás partidos? ¿Cómo crees Que van a A jugarse? ¿Vos crees Que esto Va a quedar en el olvido? ¿Se van a tomar Ciertas medidas? ¿Los jugadores Van a estar bien? No Sí La verdad que Encima de esto Recién empieza El campeonato Y la verdad que Ojalá que no pueda pasar A ningún club La verdad que Esto No No es fácil Y no sé Nosotros Después de que salimos De ahí Estaba Quedamos tranquilos Y nada Trabajar Y pensar otro partido Que Nosotros tenemos que ganar Y Ojalá que No pueda Suceder más De todo lo que pasó El otro día Bueno Así es Nos solidarizamos Con vos Te agradecemos Esta participación En el programa Y bueno Desde aquí Repudiamos Todo lo que tiene que ver Con la violencia Todo lo que tiene que ver Con la barbarie Y bueno Quiero que sepas Vos Y todos los jugadores De Doxud Y los que estuvieron Ahí en la Ferrere Que cuentan con Nuestro apoyo solidario Bueno Dale Gracias a ustedes Muchas gracias Alcides Dale Era Alcides Miranda Moreira El jugador De Doxud Que estuvo en el estadio De la Ferrere Viviendo Situación extensa Pasaba por los micrófonos De la caravana Del ascenso Ahora sí No cambies el dial Mi querido amigo Finalizó el primer tiempo Estamos aquí En vivo y en directo No cambies el dial Hay mucha más información En la caravana Del ascenso Luego de estas sugerencias Si quieres construir tus sueños Hacer reparaciones Y tener la mejor calidad Al comprar Y al mejor precio No lo dudes Vení a Ferretería Carlos Gardel En Avenida Salvador María Del Carril 2245 Capital Federal De lunes a viernes De 8 a 19 horas Y los sábados De 8.30 a 18 horas Somos la imagen De tu satisfacción En la caravana Del ascenso Los rojos vienen primero Con 25.7 Estadísticas Arrancamos las estadísticas Arrancamos por la primera vez nacional Ya están confirmadas Los horarios y los días De la fecha número 4 Arranca mañana A 17 horas Televisado Todos los televisados Van por Deporte B O sea El que tenga Deporte B Lo va a poder ver Y el que no Lo lamento Lamentablemente Es disposición De la AFA 17 horas Para Chacarita Bocu Unidos Con el arbitraje Luis Álvarez El viernes 22 horas Atletico Tucumán Recibe a Villa Dálmine Con el arbitraje De Ariel Suárez Sábado 17 horas Televisado Guillermo Brown En el sur En Madryn Recibe a Ferro Con el arbitraje De Mauro Giannini Partido que va a estar La caravana del ascenso Sábado 17 El sábado 7 19 15 Televisado All Boys Gimnasia de Jujuy Y va a estar El señor Lobadina En ese partido En All Boys Gimnasia de Jujuy Así va a ser Así va a ser ¿No? Lobadina Perfecto Este 19 El cuarto Es el partido Usted está Una hora antes Por favor Digo por las dudas Voy a estar Cuando pueda Ya acreditarme No ¿Cómo yo pueda Acreditarme? Sigamos con las estadísticas Sigamos con las estadísticas Perfecto La reprimenda Lobadina Sí, sí Héctor Paleta Va a ser Árbitro El sábado 20 horas Instituto Central Córdoba Con el arbitraje De Mario Ejarque El sábado Sigue la fecha 21 a 10 Televisado Santa Marina Tandil Recibiendo a Gimnasia y Esgrima En Mendoza Con el arbitraje De Alejandro Castro El domingo 17 horas Televisado Guananía Antonio Franco De Misiones Recibe a los Andes Con el arbitraje Juan Pompei Y también a la misma hora Juventud Unida De Gualeguaychú Recibe al esportivo Verano de San Francisco De Córdoba Esto va a ser Como lo decíamos En el estadio De Achirense Con el arbitraje De Sergio Testa Para los socios De Juventud Unida También puede hacer Una excursión Como decíamos antes 18 horas Domingo Independiente Riedadavia Recibe a Unión Con el arbitraje Bruno Boca Y Dula Hay De Pergamino Recibe a Atlético Paranal Domingo 21 a 30 Televisado Con el arbitraje De Nicolás La Morina Y Patronato Recibe a Estudiantes De San Luis Con el arbitraje De Andrés Merlos 20 horas Esto es la Cierre de la fecha Del Nacional B La tabla de posiciones Rápidamente Lo tienen Como puntero A Estudiantes De San Luis Con 6 Villa Almine Con 6 Independiente De la Vida Con 6 Bocos Unidos Al igual cantidad De puntos Los goleadores De la V Nacional Son Juan Vizcarra De Bocos Unidos Con 3 Roberto Moreira Aldana De San Luis Estudiantes De San Luis Con 3 Al igual que Sergio Viturro Estudiantes De San Luis Con 3 Esos son los goleadores De los goleadores En el Nacional B Bueno hablamos De lo que tiene que ver Con la B Metropolitana Fecha número 4 Que arrancó Con un pálido 0 a 0 Amargo Y clavado Que iba a ser 0 a 0 De dos instituciones Que andan pésimos En el campeonato Como son Merlo Y Almagro El arbitraje fue De Gonzalo López Aldazabal Mañana Mañana Uno de los equipos Que ha perdido El clásico Almirante Brown Enfrenta Fénix El Fénix Encumbrado Este Fénix Que está En las primeras Colocaciones El arbitraje De Pablo Jiménez Será a las 17 horas El puntero El líder Natural Que tiene esta categoría Tres jugadores Tres ganados Hablamos de Brown De Adrogué Enfrenta Al alicaído Deportivo Español El arbitraje De Inglacio Lupani Estos partidos Van a las 17 Riestra Tiztan Suárez El gran ganador De la fecha Riestra Que ganó En condición de visitante Arbitraje Gastón Meineri Colegiales Comunicaciones También El día Esto va a ser El día sábado Ya en sábado Con el arbitraje Mauro Viasuto Guayurquiza Italiano A las 17 horas Hernán Mastrangelo Será el árbitro También el día sábado Flandria Atlanta El partido Que va a estar El señor Aristimuño Dos horas antes Dos horas antes Seguramente Vamos a estar en Jaure Y dijeron que Hacen unos Los mejores choripanes De todo el fútbol de ascenso Hacen ahí Si Yo puedo dar fe Porque la verdad Que yo cuando Hace tres años atrás Fui La verdad que si Nos atendí Aparte nos atendieron Muy bien El arbitraje Sebastián Bresva Va a tener ahí Barraca Central Villa San Carlos Lucas Di Bastiano Será el árbitro Todos estos partidos Van a las 17 horas A las 18.05 Televisado Estudiantes de Buenos Aires Frente al Deportivo Monón El arbitraje Eduardo Gutiérrez El día que vamos a estar También la caravana Del ascenso 20.05 Televisado En el Juan Pascuale Defensores de Belgrano Armenio Ahí estaremos Cierra la fecha El día de la mujer Acasuzo Platense En cancha del Deportivo Armenio El domingo es el día de la mujer El domingo es el día de la mujer No se olvide Atención Usted va a tener que hacer Como 15 regalos Seguramente El arbitraje Carlos Stoclas Para ese partido final Que al final Se terminó de jugar El día domingo Hablamos de la fecha Número 5 Porque es fecha En 3 semanas De la B metropolitana Empieza El día 10 Que es martes Comunicaciones Bronde a drogué Vamos a ver rápidamente Vamos a ver rápidamente Los horarios 3 y media 4 de la tarde Armenio Flandria El día martes Villa San Carlos Los defensores Belgrano A las 4 Nuevo horario 3 y media Hermoso horario Para ir a cubrir un partido Sí, el día martes El día martes También a las 20 horas Platense Barraca Central 21 horas Almagro Guay Urquiza Partido que irá El señor Ariel Aristi Muño ¿Lo imaginas? Pare de hacer señales Pare de hacer señales Hace a usted mismo Atlanta Colegiales Va a estar El señor Aristi Muño Así es El señor Lomko Bolski 3 horas antes 3 horas antes Pero estoy trabajando 21 a 0 No, 21 a 05 Empieza el partido Y a las 18 No me comprometa Va a estar ahí Otro partido Ya el día miércoles Deportivo Español Merlo A las 4 de la tarde Fénix Estudiantes En cancha de Deportivo Armenio A las 4 de la tarde Tristán Suárez Acasuso Acasuso También estará a las 4 de la tarde Italiano Almirante Braun Televisado 17-05 Cierra la fecha A las 21 horas Del día miércoles Borón Riestra Las posiciones El primero Bron de Arogué Tiene 9 Seguido por Riestra Con 7 Y Almirante Braun Con 6 Los que son Los que seguirían hoy Al descenso Hoy por hoy Descenso para italianos Y colegiales Hay que ver la sanción Al Deportivo Merlo Ojo con esto Que está muy cerca Del descenso Poden sufrir 2 quitas de puntos 6 se están hablando Se están hablando de 6 puntos Y si pasa lo de Bravo Van a hacer más Así que puede llegar a quiebra Hay que tener cuidado con esto Ojalá que no pase nada La verdad que Una institución que no lo merece Y la quita de puntos No debe ser válida Porque todo Se tiene que dar En los partidos La verdad que Esto sería algo La firma está siendo muy severa Con un equipo de ascenso La verdad que sí Bueno pero Quizás lo puedan revertir Ojalá que lo reviertan Los goleadores Román Díaz El almirante Brown Tiene 4 Seguido por una legión De 2 Entre ellos Abel Soriano Cristian Yassoña Damián Gómez Damián Gómez Perdón Facundo Vera Y José Loncón Entre otros Vamos a hablar De lo que tiene que ver Con la primera C Ya hay partidos Disputados Esta tarde ¿Cuáles son Nicolás Lobadini Y cómo sigue la fecha? La Ferrere Frente a talleres Remedio Escalá 0 a 0 Otro empate También jugó excursionistas Frente a Luján Ganó excursionistas El local 2 a 1 Y también jugó Defensores de Cambaceres Frente a Defensores de Unidos Ganó el local 2 a 1 El día de mañana Ya se juega Doxud Y San Miguel A las 17 horas Habita Fernando Benande Después El mismo día A las 17 horas También juega Juventud Y a frente a JJ Urquiza El arbitraje Será De Damián Rubino Después El mismo Ya entrando El día Sábado Perdón Los otros días Fueron el viernes San Martín de Bursaco Enfrenta a General La Madrid Habita Juan Pafundi También Sacachispas Enfrenta a San Telmo A las 17 horas Rodigo Rodigo Pafundi Después Juega Central Córdoba El día domingo Frente a Canuelas A Canuelas Gastón Iglesias El árbitro Y juega También a las 17 El día domingo Milán Frente a Bresategui Y también Y después ya El día El día Lunes El día lunes Sí señor El día lunes Argentinos de Quilmes Enfrenta a Argentinos de Merlo A las 17 horas Albitra Lucas Con Mezaña Muy bien Estos son los El Fistur Que tiene La primera C Las posiciones San Telmo Con 7 puntos Argentinos de Quilmes Con 7 puntos Y Canuelas Con 7 puntos Lideran la zona Bueno Los descensos Los descensos Juventud Unida Central Córdoba Serían los que Por el momento Estarían descendiendo Goleadores Goleadores Mauro Ortiz De Berazategui Con 3 goles Alberto Martínez De San Telmo Con 2 goles Y así es Miranda Morera Que estuvo hablando Para la caravana 2 goles también Muy bien Bueno Exactamente Y se viene Dentro de poco La primera D La primera D Va a arrancar El 14 de marzo Con primera fecha Todavía falta confirmar Ya lo vamos a dar Ya lo vamos a dar Lo que quería hacer mención Es Bueno Hubo fecha Copa Argentina Entre semana General La Madrid Le ganó por penales A San Telmo Perdón La Defensor De Verano Va a ser El próximo rival De Atlanta Están diciendo Todavía no se sabe Todavía no se sabe ¿Por qué? Porque Hablando con colegas Amigos Es cierto Hablando con colegas Amigos No se sabe Todavía dicen Que no están sorteados Bueno Veremos qué pasa Las llaves Veremos qué pasa Así que Bueno Esto después Va a haber más información En la Copa Argentina Porque a través De las semanas Que vendrán Va a haber Información más Más definida La verdad que sí Bueno Nosotros nos vamos Despidiendo Lo que fue Un gustazo Hablar con amigos Con amigos ¿Dónde va a estar Todo esto De Nicolás Lobadina La entrevista Y todo esto ¿En qué canal Lo vamos a En el canal De La Caravana Del ascenso en Youtube Perfecto ¿En qué horario esto? Temprano Y sí A las 20 horas Seguramente Mañana va a estar Subido el programa Va a estar ahí atento Lobadina Lobadina siempre atento Y vigilante Sobre todo Vamos a poner El programa Mañana a la noche Hoy va a estar La entrevista Seguramente Alcides Miranda Moreira Y al jugador De Santelmo Esto sí O sí Va a estar hoy Agradecemos A Gustavo Nicoló De Atlanta A Marcelo Santoro Amigos Amigos Que nos han traído La remera Alternativa O de entrenamiento Es la remera De entrenamiento De Atlanta Que próximamente Va a salir sorteada Para todos nuestros oyentes Como la de Acazuzo Y la de Santelmo Que tenemos Que está en En mi poder Exactamente Mientras que no se la quede A usted No No ¿Cómo lo va a difamar así? Va a estar sorteada Entre los participantes De la caravana Del ascenso Van a tener que contestar Tres preguntas Que vamos a estar Dilucidando La semana que viene Empezaremos con la de Acazuzo Seguramente Seguiremos por la de Santelmo Y después La de Atlanta Y después La de Atlanta Y después veremos Más Más camisetas Porque van a Y vamos a traer Más invitados Vamos a Lo dijo El señor Aristimuño Lo prometió Yo dije que hoy Venía a Santoro Y van a venir Más invitados Exactamente Bueno El agradecimiento Para todos los que nos escuchan Nosotros nos vamos despidiendo Nos vamos a reencontrar El próximo jueves Aquí un saludo A Gabriel Cisro Le déjeme darle Un gran saludo Sí Un abrazo grande A Gabriel Cisro Siempre 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 está presente Con nosotros Va a estar Va a estar Y va a estar Seguramente Presente Más presente Lo que está Le quiero mandar Un saludo ¿Sí? Le quiero mandar Un saludo A Julio Carvajal Que Gracias a una charla Una charla que tuve con vos Mariano El año pasado Soy Uno de los Nuevos integrantes De todo Ascenso Le quiero mandar Un fuerte abrazo A Julio Que he compartido Muchos estadios Con él Y la verdad Es un gran profesional Y también Un amigo La verdad que sí Muy merecido Bueno Lo felicito Ariel Que siga los éxitos Muchas gracias Nos despedimos Nosotros nos reencontramos El próximo jueves Aquí en FM Sónica Para seguir con La Caravana del Ascenso La Caravana del Ascenso Está llegando a su fin Pero solo por hoy Mariano de Luzuriaga Está preparado Para la próxima emisión Hasta aquí Compartimos toda la información De la pasión Del fútbol argentino Sí El fútbol de ascenso Contado por María